La siguiente cualidad que sale aquí en el libro es el tono. El tono es lo que a mí me permite diferenciar entre un sonido agudo a un sonido grave. El sonido agudo, como los pájaros, muy chillón, y el sonido agudo, un grave, perdón, una voz grave. ¿Esto por qué es? Porque en esa onda que hemos dicho que es el sonido, en esa vibración, esa onda puede vibrar muy rápido o puede vibrar muy lento. Esto es lo mismo, en los estudios de grabación se ve cuando toca una nota aguda que hay muchas vibraciones en muy poco espacio, así muy rápido. Sin embargo, cuando hay un sonido grave, va muy lento. Es decir, hay muy pocas vibraciones, muy grandes, pero muy pocas, a lo mejor en un segundo, ¿vale? Que esos son los hercios. Los hercios es el número de vibraciones que tiene una onda de sonido en un segundo, ¿vale? Cuantas más vibraciones tiene en un segundo, imaginaros un segundo, ¿qué dura esto? Pues, cuantas más vibraciones tiene, más agudo es el sonido. Cuantas menos vibraciones tenga, más grave es el sonido. Pero para que lo entendáis, el tono es lo que nos permite diferenciar, como he dicho, un sonido agudo de un sonido grave. Y por último, tenemos el más complicado, que sería el timbre. El timbre, digamos que es el ADN de los sonidos, ¿vale? Es de qué está compuesto el sonido. Por ejemplo, el timbre es la cualidad que nos permite diferenciar entre este instrumento, que tengo aquí súper raro. Es decir, yo escucho esto, es una flauta como la que tienen en el cole. Si yo escucho esto, digo, es una flauta. Y si yo escucho esto, digo, es un banjo, ¿vale? ¿Por qué? Aparte de lo de la memoria auditiva. Porque cada sonido tiene una colección de armónicos. Una colección de armónicos es muy difícil que lo entendáis, porque además hay unas fórmulas matemáticas y demás que vienen desde los griegos para analizarlo. Pero digamos que cada instrumento musical, o cada fuente sonora, o cada voz de una persona, o cada sonido de un animal, tiene un conjunto de armónicos, una composición de microsonidos, por así decirlo, que hace que el piano sea un piano, que si yo escucho un saxofón, sea un saxofón y lo entienda que es un saxofón, que si escucho la voz de mi madre, sepa que es la voz de mi madre, o si escucho la voz de mi padre, sepa que es la voz de mi padre. ¿Por qué? Porque cada voz de cada ser humano es irrepetible en el universo. ¿Por qué? Porque tiene precisamente una colección de armónicos distinta. Es más, con esa colección de armónicos, que es lo que estamos hablando del timbre, se podría diferenciar entre un piano de una marca, si nos lo analizamos con un programa informático, y un piano más malo de otra marca. Es decir, incluso dentro del mismo instrumento, hay una colección de armónicos distinto. Entonces, básicamente es lo que nos permite eso, diferenciar entre un violín, una flauta, o la voz de mi padre o la voz de mi madre. Esa colección de armónicos. Y, bueno, hay otra cualidad del sonido que no viene ahí, que es la duración, ¿vale? Los sonidos pueden ser más largos o más cortos. De hecho, la música, una de las partes de la música, que es el ritmo, lo que estudia es eso, es la relación matemática que existe entre la duración del sonido dentro del tiempo físico, digamos. Un poco chungo, ¿no? Hay unas relaciones matemáticas muy complejas, de nuevo. La música son... La matemática del sonido totalmente son matemáticas. Y lo que estudia eso es cómo nosotros podemos combinar distintas duraciones, más largas, más cortas, o mezclándolas, con patrones matemáticos, para generar un ritmo reconocible o atractivo, o que se pueda utilizar una obra musical. Eso sería el ritmo, ¿vale? Pero bueno, eso va relacionado con la duración, que ahí no lo tenéis. Y ya está. Pues mira, os voy a tocar una mejilla, esto que no lo he enseñado, pero cuando vuelva al cole lo enseñaré. De hecho, a ver si puedo, yo hago un vídeo de cómo funciona esto, que tiene su braje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!